Había una mujer con una hija, una chica muy bonita, 20 años, tuvo su hija a los 16 años, muy joven, madre soltera, no contaba con el apoyo de sus padres, tratando de avanzar en su carrera universitaria, encontró este trabajo, afortunadamente le fue muy bien en la página, comenzó a crecer, a mejorar y si vieras, ahora paga su carrera universitaria, ya casi la termina, ha educado muy bien a su hijo, le tiene niñera y ella vive muy bien, compró su carro, está ahorrando para comprar su apartamento, entonces finalmente su economía en poco tiempo fue beneficiada por este trabajo, entonces es buenísimo. Pero si llegáramos a pensar cuántas modelos hay y pensáramos en 20 mil, imagínate que en promedio cada una facturara mil dólares mensuales, pues cuánto dinero es mensual y cuánto sería al año y cuánto serían 10 años, eso nos haría pensar que definitivamente estamos incidiendo en la economía del país.